¡Ay! 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 Papi, ¿qué? Esta semana cumplimos cinco años. Cinco años. ¿Qué me compraste? Eh... ¿Qué te voy a comprar, Himalaya? ¿Qué? Bueno, mira, yo estaba pensando que como los dos cumplimos cinco años, pues el regalo tiene que ser algo que los dos compartamos. Es decir, que los dos usemos. ¿Que usemos los dos? Sí. ¡Ay, no! ¿Un cepillo de dientes igual que el año pasado o no? No, chicas, no. ¿Que el cepillo de dientes de qué es? Si además te lo voy a comprar en gala cero. ¿Qué marca es esa? ¿Qué marca es qué, Himalaya? Mira, es una cosa de última tecnología. Te va a encantar. ¡Ah! ¡No! Sí. Aparatos esos eróticos. ¿Aparatos eróticos de qué? ¡Ah, no! ¡Sí! Tiene, 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 tiene algo de erotismo. Papi, te voy a decir una cosa. Y no estoy jugando. ¿Qué? Si lo que tú me regalas a mí no me gusta, me voy para Marcos Metis, cojo una cirugía y me pagas la que yo escoja. Ok, ok. Si no te gusta, yo te hago eso. Pero te va a encantar. ¡Ay! Ahora vamos para la cama que mañana tempranito te voy a dar la sorpresa. ¡Ay! ¡No! ¡Vamos Luna! ¡Vamos! ¡Vamos Luna! ¡Dale! ¡Ah! 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 Oye, fíjate lo que te voy a decir. Yo no me voy a jugar a esa cosa que eso es cosa de macho. Pero en mi vida tú no me habías dicho que tú querías juegos eróticos. Toca aquí. Mira, mira que rico. Mira, mira. ¡Aquí, allá! ¡No! Que eso de playa station a mí no me gusta. Yo quiero el regalo mío que tú me dijiste a mí. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué alegría verlos de nuevo por aquí! Mire, lo que está pasando es que él me va a hacer un regalo por nuestro quinto aniversario. Pero si no se apura no voy a llegar ni al sexto. ¿Eh? ¿El sexto? No, no, no. Yo estoy en el primer nivel todavía de Super Mario. ¡Qué cómico! Cuando el muñequito le te saca se le mueven las nalgas. Eh, Susana. Una cosa que yo le iba a decir. En caso de que te pida una cirugía, que sea barata. Porque yo esta mañana me compré este playstation 1. Mira que lindo está. 25 pesos. Y yo estoy en bancarrota. Yo no puedo gastarme nada. Oye, fíjate lo que te voy a decir. Yo no sé lo que ustedes están hablando. Pero yo no me voy de aquí hasta que no me hagan lo mío. Bueno, yo les recomiendo un levantamiento de cejas. ¿Y cuánto cuesta eso? Mira, sí, sí. A mí eso de las cejas me encanta, papi. Porque a mí me encantaría tener las cejas. No, no, no. Oye, no, no. Las cejas no. Las cejas no. Ella cuando levanta las cejas se pone brava. Es como la madre. Que cuando levanta las cejas izquierdas te mete un trompón con la mano derecha. Y cuando levanta la ceja derecha te lo mete con la izquierda. Y hay que ver la vieja cuando levanta las dos. Entonces ella es un karateka. La grulla. Esa vieja tira esta chancleta. Papi, no. Ya. No me quiero hacer las cejas. No. Papi, mira. Quiero hacerme la orinoplastia. ¡Eso! ¡Eso, eso, Susana! La orinoplastia. Para que orine bien. Porque ella ahora últimamente me está meando todo lo que es la tapa del baño. Porque mire, Susana. Yo sé que usted es una profesional y usted no lo va a decir. Pero ella tiene el pipi del libro. Este que es con varias paginitas. Y me deja el baño todo sucio. Sí. Mire, no es orinoplastia. Es rinoplastia. Y es una cirugía que se hace en la nariz. No. 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 No me diga químara y va a empezar a medar por la nariz. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, eso yo lo quiero ver! ¿Y por cuál hueco, mami? Por este. ¿Por este? ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. La rinoplastia es una cirugía que se hace en la nariz. Para corregir algún defecto que tenga el paciente. O alguna cosa especial que quiera hacerse. Y viene saliendo más o menos en 5 mil dólares. ¿Qué? 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 Tu más brazo? Tienes 2 años de financiamiento, sin intereses. ¿700, 2 años de financiamiento? Vamos a meterle mano a la rinoplastia. Susana, nos tiramos una fotico aquí pero que salga esto. Y esto. Y eso también. Claro